Aquí estamos otra vez informándole de lo que ha venido aconteciendo con este tema de más familias en acción. Sabíamos de que estábamos a la espera de los pagos, hay unos que son los bancarizados y otros que son por giros. Ahorita ya quedaron listos los que son por giros que los autorizó el gobierno nacional que se paguen en gana. Estos se dijeron que eran el día de hoy, pero en vista de que estábamos a la espera del pago extraordinario de los 145 mil pesos que está dando el gobierno nacional, no lo dijimos ayer para que salieran hoy porque realmente apenas hasta ahora se vino a autorizar ese pago de los 145 mil pesos. Por eso, a partir de mañana, a los que son por giros, mucho cuidado, los que son por giros, los que son bancarizados, recuerden que estamos a la espera de que el Banco Agrario venga al municipio de Guatapé para hacer esos pagos. Entonces, ahora, el día de mañana se van a pagar los que son por giros, que son 46 familias. Hay que tener mucho cuidado que son, solo que son por giros, para que no vayamos a desplazar a estas personas o que nos hagan traerlas y resulte que no son esas personas que las iban a pagar. Porque la idea es que nosotros vamos a ir por ustedes hasta sus casas. Y para esto, debemos llamar al número 310-460-6053, 310-460-6053, o si tienen el WhatsApp, le escriben un mensaje a Liliana González, que es la que está encargada ahora de este tema, que nos está ayudando para recopilar todas estas familias, para así organizar un cronograma, ir por ustedes hasta su casa y volverlas a llevar a ganas, después llevar a la otra hasta la casa. Entonces, recordemos que debemos llamar al 310-460-6053, y o le escribimos un mensajito en el cual le damos el nombre, la cédula y la dirección. Cierto, con esto ya nosotros organizamos un cronograma a partir de mañana, para ver cuántos carros desplazamos y en qué sectores están, para ir por ustedes, traerlos a Gana, volverlos a llevar. Recuerde, para ir a Gana necesitamos la cédula, y es de agradecerle a Gana, que ha estado muy, pero muy pendiente de esto, nos ha estado ayudando con todo este proceso, para que saquemos todo y que cuando lleguen allá, seamos muy diligentes. Entonces, de agradecer a Gana con esta labor que ha estado haciendo, como un acuerdo con el municipio, y el alcalde, ante todo, que siempre ha estado presente, con el fin de que podamos sacar. Entonces, ya esto está listo para que empecemos a pagar 46 familias, que son por giros, para que tengamos muy presente esto. Y recordemos que la liquidación que se les va a dar a algunos es la de octubre y noviembre. Y este pago extraordinario sí se les da a todos, que es el del Gobierno Nacional. Entonces, quedamos claros, los bancarizados todavía no, estamos esperando lo del Banco Agrario. Se van a pagar los que son por giros, que son 46 familias. Entonces, recuerden mirar bien, o si quieren, llaman a este número para que demos el tema, con Liliana González, al 310-460-6053. Y recuerden, un mensaje de texto o en el WhatsApp, con el nombre, cédula y dirección. Con esos datos podemos hacer, para que podamos ir por ustedes. El día de mañana, vamos a Gana y podamos organizar todo esto. Recordemos que en Gana están por el número de la cédula, pero nos van a ayudar para que todos puedan ir. A que podamos ir por ustedes, no importa el número de la cédula. Por eso les digo que Gana nos está ayudando, están dispuestos a que podamos ir a reclamar estos giros. Entonces, quedamos atentos a que llamen a este número, para que podamos ir por ustedes mañana, pasado mañana, y organizemos el cronograma.